Tendencia de amor, casi casi se olvida No pensaste un momento, mi vida mía Que es la vida Si, si, no más quería Me entregué la ilusión en mi agonía Y te llamaste también Y te llevaste también Toda la vida Cántale pues Nana, báilele ¿Que ya se enfadó? ¿Para dónde va? Voy a buscar a Zutzi ¿A quién? A Zutzi A Zutzi Oiga Nana, ¿y el Toñito qué fue el Toñito? ¿Qué ha pasado con él? El Toñito vino y sacó el puente muy bonito ¿Ya no ha venido del rancho? Sí El Toñito ¿Y el Nael, el Naelito? Se compra también ¿Pero el Naelito no ha venido el chino? No ha venido ¿Del rancho? No ha venido ¿Y la Laurita? Ay, esa ¿No se acuerda de la Laurita? Sí ¿Sí? Aquí estuvo toda la semana ¿Cuándo? El otro día que estábamos ahí con... ¿Y qué hizo? No, pues como estaba ese problema Oigan, Ana ¿Y Sila? ¿Se acuerda de Sila? ¿La metió polo? Ajá ¿Se acuerda de Sila? Sí ¿Y qué ha pasado de Sila? Pues ahí anda ¿No la ha saludado últimamente? Sí, sí Sí ¿Sí? Y de Goyara ¿Y se acuerda de Saria? Ajá ¿De mi tío Polo también? ¿Y mi tía Laura? De todos De todos ¿De todos se acuerda? De todos ¿Y también de Polito? Ajá ¿Y de quién más? De todos ¿Y de Sila? Ajá ¿Y del Moy? Ajá ¿A dónde va, Ana? Aquí nomás ¿Qué va a ser? Aquí va a haber ¿Va a haber tutear nomás, no? De metiche Sí ¿Por qué? ¿No va a tomar café? Ay, pues sí ya tengo Oiga, Ana Ajá ¿Y qué ha sido del Martincito? Pues ahí anda ¿No lo ha visto? Sí, ya le... Le... ¿Y la Bere? Ahí anda también ¿También? Ajá ¿Y el Moy? Ahí anda ¿Muy travieso? Muy travieso, sí ¿No se comporta? Muy tenu El Moy, Ana ¿A poco sí? A poco no Oiga, Ana ¿Y cuándo va para Caborca? ¿Quién? Pues usted No, ¿y va a qué? ¿No tiene para qué ir? No ¿Y al rancho? Mmm, al rancho me prometo de casa ¿Para qué va al rancho, oiga? Ajá Porque no... No se pudo ¿No se pudo? Ajá Ah, bueno Nada ¿No va a comer? ¿No va a tomar café? Sí Pero esto va a tomar café Y luego otra cosa que... A ver, ojalá que se... ¿Que se haga? Que se haga y decirle ¿Y ya cenó? Ajá ¿Qué cenó? Mmm... De este... ¿No va a ir para el centro ahora, mandado? Sí, voy a ir ¿A donde el PH? Sí, a donde sea ¿Donde sea? Ajá Ok, pues Y luego...